toda España, vamos a dar inicio si les parece ahora sí, muchísimas gracias por siempre estar aquí apoyándonos Jesús, Alba, Pedro, Jordi, siempre aquí de Cojosa, nuestro gran invitado de hoy a Edwin, bueno vamos a bienvenidos, buenas tardes, buenas noches y vamos a darle la bienvenida también a todas las personas que se comienzan a conectar de todas partes del mundo, así que buenas tardes, buenas noches dependiendo del lugar donde estén. Les, ay, pero estoy así sin peinar, ahorita que te haga la presentación, bueno vamos a dar inicio, primero como siempre dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí, por permitirnos brindar esta bonita oportunidad que nos tiene a todos como nos ven felices a cada uno en bueno, donde quiera que estemos, porque como bien lo dijo Pedro, lo bonito de nuestro trabajo es que nos permite estar en cualquier parte del mundo en estos momentos, bueno ahorita más tardecito les mostraré, también estoy disfrutando de una playa hermosa, del lugar donde prácticamente se inició esta bonita aventura, he llegado hoy a Cartagena, voy a estar solo dos días, vengo más de un plan familiar, pero ya sabe por si tienen alguien aquí, Jordi sobre todo tú, que me habías, me habías recomendado, pues me llamas por el interno, ¿vale? Así que desde acá, desde Cartagena les envío un fuerte abrazo a todas partes del mundo y bueno y hoy quiero dejarlos en compañía de una persona que es muy especial para Mining City, es muy especial para toda esta aventura tan bonita que hemos tenido por todo el crecimiento que ha tenido por todo el aporte que hace día a día, porque hace parte también de MaxAu, porque hace parte de todo esto que venimos construyendo durante un año y que tiene un futuro súper prometedor. Quiero dejarlos en compañía de, es un ingeniero de sistemas, es que eres, perdona, electrónico, electrónico. Ah, electrónico, es ingeniero electrónico de profesión, pero es un gran emprendedor con muchos años de experiencia en este modelo de negocios, con también muchos años de experiencia con las criptomonedas, que es de lo que hoy le vamos a hablar, de la nueva tendencia económica, pero sobre todo con una gran visión acerca de Bitcoin Ball. Así que quiero dejarlos en compañía de Edwin Camacho desde la ciudad bonita, desde Bucaramanga, mi bella Colombia. Bienvenido Edwin, la sala toda tuya. Ahora sí te voy a poner a grabar. Dale, listo. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están aquí. Gracias Miriam, gracias por esa introducción. Bueno, para mí es un honor, un privilegio, un placer estar compartiendo aquí con todos ustedes. Y bueno, ahí ustedes vieron personas normales. Veo aquí a Jesús Vera, con anfitrión, a Jordi, a Pedro Vera. Personas que, a Salvador García también. Personas que, normales, que están haciendo proyectos desde su casa, están trabajando desde su casa. Y bueno, si tú eres invitado aquí hoy por primera vez, pues te damos la bienvenida, bienvenido a este proyecto. Y bueno, voy a estar aquí compartiendo pantalla un segundo. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Edwin Camacho. Y bueno, vamos a compartir. Y antes de comenzar, yo quiero que tú te hagas una pregunta, te hagas, te preguntes lo siguiente. Entonces, miremos aquí, ¿cuál es tu por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás invitado en este? ¿Aceptaste esta invitación? Déjame ver. Listo. Listo. Estamos viendo la pantalla. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres emprender? Tú estás buscando una oportunidad. Quizás tu familia, quizás viajar, como vieron algunas personas que les gusta el deporte, que les gusta los deportes extremos, les gusta quizás ayudar personas. ¿Cuál es la razón fundamental por la cual tú estás en estos momentos buscando una oportunidad? ¿Sí? Quizás, quizás hacerle una casa a tu familia, quizás hacerle una casa a tu mamá, a tu papá, quizás comprarte un carro. Entonces, en este momento yo quiero que tú definas cuál es tu por qué, que lo escribas. ¿Sí? Quizás una casa, quizás un carro, quizás sea viajar. O sea, que en estos momentos lo visualices. O sea, ¿por qué estás buscando una oportunidad? ¿Por qué estás queriendo emprender? Y bueno, ahí, después de definir todo esto, ¿por qué quiero decir esto? ¿Por qué quiero que arranquemos por acá? Porque puede ser la mejor oportunidad la que escuches hoy, pero si tú no tienes definido qué es lo que quieres en tu vida, pues quizás va a ser muy difícil lograrlo, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo eso? ¿Por qué te digo eso? Porque a manera de testimonio, este proyecto del cual voy a estar hablando hoy me ha permitido lograr, yo creo que el 90% de las metas y sueños que quizás yo tenía, qué sé yo, a cinco o seis años. Este año, en toda la pandemia, en todo el tiempo del coronavirus, pues este proyecto, así como a mí, a miles de personas les ha ayudado a emprender, les ha ayudado para lograr los objetivos. Así que, de ahora en adelante, pues te voy a estar explicando de qué trata, cómo lo hemos hecho, en 11 meses, cómo hemos capitalizado, cómo hemos podido lograr nuestros sueños. Así que define muy bien esto. Si no tienes cómo escribir, visualízalo, tenlo en la mente, qué es lo que quieres lograr, porque quizás esta oportunidad te va a ayudar a lograr parte o quizás todos los planes y todos los sueños que tú tienes en tu vida. Así que vamos a iniciar y, bueno, vamos a hablar un poco de los temas digitales, de los temas de las criptomonedas. Vamos a hablar un poco de Bitcoin. ¿Sí? Bitcoin fue la primer criptomoneda que nace en el 2009. Esta página que estoy mostrando aquí es la página del CoinMarketCap. Es una página donde ya se pueden visualizar las criptomonedas que hay a nivel mundial. Bitcoin fue la primera, pero ya no es la única criptomoneda. Ya hay más de 5.000 criptomonedas y en esta página ustedes pueden visualizar datos de las criptomonedas. Ahora, ¿qué podemos decir de Bitcoin? Que costaba centavos de dólar. Aquí podemos ver en esta gráfica, voy a estar actualizando esta página. Un Bitcoin en el año 2009 costaba centavos de dólar, costaba 10 centavos de dólar. Ahora miremos cuánto vale un Bitcoin en estos momentos. Vale 13.733 dólares vale un Bitcoin. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona que haya invertido quizás, vamos a tomar la calculadora acá, quizás 100 dólares en el 2009. ¿Sí? Voy a dividirlo en 0.3 en 30 centavos de dólar. Una persona con 100 dólares en el 2009 tendría 333 Bitcoin. Le hubiese alcanzado para comprar 333 Bitcoin. Ahora, ustedes pueden imaginar 333 Bitcoin a 13.700 dólares cada uno. Yo creo que nadie lo imaginó, nadie lo creyó. Las personas que quizás acumularon, muchas personas quizás no creían en estos precios, quizás no creían en estas cifras. 4 millones y medio de dólares tendría una persona que haya invertido 100 dólares en el 2009. Escúchenlo muy bien. 100 dólares en el 2009. ¿Qué son 100 dólares? No es nada. En estos momentos no es mucho a lo que de pronto representa 333 Bitcoins en estos momentos. Entonces, quiero que analicemos, quiero que pensemos un poquito, quizás esa oportunidad. Muchas personas hablaban mal de Bitcoin. Bitcoin. Ya encontramos, por ejemplo, entidades como Bank of America catalogando a Bitcoin como el mejor activo de la década. ¿Sí? Quizás los bancos criticaron mucho a lo que fue Bitcoin en el 2017. Yo recuerdo que conocí Bitcoin en el 2016. Me hablaron de Bitcoin y un Bitcoin costaba alrededor de 600 dólares en el 2016. La verdad que no quise creer, no quise invertir. En el 2017 ya un Bitcoin valía mil dólares o mil 200 dólares y ahí sí ya quise empezar de pronto a creer. Los bancos hablaban mal de Bitcoin. Ahí ya y aquí podemos ver noticias, por ejemplo, como Banco BBVA almacenando Bitcoins, ganando en inversión. Ya ustedes pueden escuchar a, por ejemplo, JP Morgan hablando bien de Bitcoin. Ustedes pueden de pronto encontrar, por ejemplo, que los entes reguladores de Estados Unidos también aprueban que los bancos custodien criptomonedas. O sea, eso que hablaban mal, pues ya se está volviendo hasta dinero real. O sea, es dinero real. Washington DC reconoce a Bitcoin como dinero. O sea, esto ya, ¿qué les quiero mostrar con estas noticias? De que tarde o temprano tienes que saber de Bitcoin. Tarde o temprano tienes que saber de las criptomonedas. Aquí ya hay más de 130 personas. Si tú estás aquí por primera vez, quizás has escuchado la palabra Bitcoin durante un año, dos años, seis meses, tres años, cuatro años. Pues en estos momentos te digo que ya ha sido catalogado como el mejor activo de la década. Y pues ya ustedes pueden ver los precios y ya ustedes pueden ver lo que ha pasado con Bitcoin durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, para que para que tengamos una idea clara, pues lo que ha pasado con Bitcoin es algo más o menos como lo que estás viendo aquí. Sí, esta gráfica nos muestra el comportamiento. Cuando salió en 0,10 centavos de dólar y en estos momentos está alrededor aquí de los 13 mil 700 dólares. Eso vale un Bitcoin en estos momentos. ¿Qué precios ha tenido así significantes? En el 2011 alcanzó a llegar a 32 dólares. En el 2014 alcanzó a llegar a 1,163. En el 2017 alcanzó a llegar a 19 mil 892 dólares. Ese es el precio más alto que ha logrado Bitcoin durante estos 11 años de permanencia, durante estos 11 años de haberse creado. Y bueno, yo tuve la oportunidad de tener 84 Bitcoins y los vendí aquí. Aquí vendí en esta parte, vendí 84 Bitcoins cuando costaban 2 mil dólares. Eso valían 84 Bitcoins, ¿sí? Los vendí cuando estaban en 2 mil y cuatro meses más tarde, pues ¿qué pasó? Pues que esos 84 ya no valían 2 mil, valían 19 mil 892. La verdad, ya no me puedo arrepentir, ¿no? O sea, la verdad que fue una experiencia, pues tenía que aprender y tenía que pronto pasarme para poder reconsiderar y entender de que si la vida me daba una segunda oportunidad, pues simplemente la tendría que aprovechar. Yo creo que Bitcoin, de los Bitcoin, pues yo creo que ya es un poco tarde, o sea, digamos, o sea, no es tarde tenerlo, pero sí es de pronto un poco tarde para los precios que ha tenido y para todo el historial que ha tenido. Ahora, pues vamos a explicar algo aquí. Ustedes se preguntarán, ¿por qué esta criptomoneda sube de precio? ¿Por qué? ¿Por qué se ha valorizado tanto? Pues quiero que lo miremos, lo miremos acá. Los Bitcoins solo van a existir 21 millones de monedas, o sea, es limitado. O sea, no van a existir más, sino 21 millones de monedas. Ahora, ¿cuántos hay en circulación? Aquí lo podemos ver. 18 millones y medio de Bitcoins están en circulación. Entonces, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que está pasando. Y bueno, yo voy a estar aquí mostrando cómo se fabricó el Bitcoin, cómo se ha, digámoslo así, o sea, ¿por qué hay 18 millones y medio y el total van a ser 21? Porque es una buena pregunta. O sea, si van a ser 21 millones, ¿por qué hay solo 18 millones y medio? Entonces, mira, esta empresa que voy a estar mostrando aquí es MindBets. MindBets es un pilar fundamental, aquí en la información que voy a estar transmitiendo el día de hoy. ¿Y por qué MindBets es un pilar fundamental? MindBets es una de las empresas expertas y es la número uno a nivel mundial en lo que es minería de criptomonedas. Quiero que escuchen muy bien esto, minería de criptomonedas. ¿Qué es minar criptomonedas? Es fabricar, es extraer las criptomonedas. Estas máquinas que ustedes están viendo aquí son máquinas de extraer criptomonedas. Entonces, quiero mostrarles las granjas de minería, cómo se instalan en estos containers. Quiero mostrarles esto, esta parte para que ustedes entiendan cómo se fabrican los Bitcoins. Ahora, ¿cómo, en qué secuencia se fabricaron estos Bitcoins? Voy a estar mostrando aquí una gráfica. Y bueno, en el 2009, perdón, un segundo, en el 2009, comenzaron a fabricarse los Bitcoins de la siguiente forma, ¿no? Entonces, aquí está, Bitcoin, se comenzaron a fabricar 50 Bitcoins cada 10 minutos durante cuatro años. O sea, durante cada 10 minutos iban saliendo 50 Bitcoins. Quiero que entiendan esto. O sea, aquí fue el 2009, aquí arrancó. Y hasta el 2012, más o menos, 2013, se fabricaron unas 10 millones de monedas. O sea, cada 10 minutos iban saliendo 50 Bitcoins. O sea, salían 300 Bitcoins por hora y salían 7200 Bitcoins por día. ¿Sí? Eso salía en Bitcoins. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó después de cuatro años? Hay una primera reducción, 25 Bitcoins cada 10 minutos durante los próximos cuatro años. Aquí se fabricaron más o menos 5 millones de monedas. Luego de cuatro años hay otra reducción. Aquí se fabricaron más o menos 2 millones y medio. Y en estos momentos estamos aquí. Se están minando 6,25 Bitcoins cada 10 minutos. O sea, ¿por qué la moneda va subiendo de precio? Porque cada vez se hace más escaso. O sea, esto se va reduciendo y la reducción hace que algo se haga escaso y va subiendo de valor. Ustedes se preguntarán por qué el oro es costoso. Porque el oro es finito. ¿Sí? Es finito. O sea, no hay una fábrica de hacer oro. Digamos, o sea, el oro está en la tierra y pues simplemente lo estamos extrayendo y la gente lo extrae los que trabajan en minería. Así son las criptomonedas. Solo van a existir 21 millones de Bitcoins y por eso hace que se haga escaso en el tiempo. Y por eso hace que haya tomado valor. En estos momentos un Bitcoin vale 13 mil 700 dólares. Ahora, ¿cuál es la oportunidad que tenemos en estos momentos? En diciembre del año pasado, en noviembre del año pasado, para ser más exacto, yo escuché una información donde me dicen, Edwin, se va a fabricar un segundo Bitcoin. ¿Sí? En noviembre, yo escuché esta información. No se sabe el nombre de la moneda. Cuando nosotros escuchamos, no se sabía cuál era el nombre y no se sabía absolutamente nada. Lo único que sabía era que iba a salir un segundo Bitcoin con las mismas características del primero. O sea, 21 millones de monedas. ¿Sí? Con las mismas máquinas, con estas mismas máquinas que estábamos viendo hace un rato, se empezaba a extraer un segundo Bitcoin y, digamos así, el arranque fue el siguiente. O el algoritmo con el cual se está, digamos, fabricando, es el mismo de Bitcoin, pero, digamos así, la cantidad va a ser la siguiente. 175 Bitcoin Baul es el nombre. Bitcoin Baul es el nombre de la moneda. Se conoció el 16 de diciembre. Durante seis meses se fabricaron 175 Bitcoin Baul cada 10 minutos. Esto fue en mayo del 2020, terminó. Aquí en mayo del 2020 hay la primera reducción de Bitcoin Baul, 150 Bitcoin Baul cada 10 minutos durante los próximos seis meses y hoy es un momento histórico. Hoy es un día histórico para Bitcoin Baul y, bueno, los voy a estar hablando. ¿Por qué es un día histórico para Bitcoin Baul? Porque hoy se vivió la segunda reducción de Bitcoin, o sea, de Bitcoin Baul, o sea, la segunda reducción. Si nosotros miramos por acá, déjame ver, aquí en la página de BitcoinBall.global, vamos a ver el explorador de bloques. Vamos a estar aquí buscando. Y en este explorador de bloques, quiero que ustedes vean los bloques de Bitcoin. Lo que ustedes están viendo ahí son los bloques de Bitcoin Baul que van saliendo cada 10 minutos. En estos momentos vamos en el bloque 56478. ¿Qué es esto que estoy mostrando acá? Esto es el libro contable. Esto es la blockchain. Esto es el libro contable de las criptomonedas. O sea, ¿qué significa esto? Que todo banco, por ejemplo, tiene su libro contable. O sea, lo que entra, lo que sale, las transacciones. Por ejemplo, Jesús Vera me envió mi dinero. Yo le envié dinero a Miriam y todos los bancos tienen el libro contable. O sea, ¿qué entro a este banco y qué paso para el otro? Y así hay un libro contable para los bancos. Entonces, la blockchain es el libro contable para las criptomonedas. Si yo le doy clic aquí a este bloque, por ejemplo, para ver el último que ha salido, salió el 3 de noviembre a las 21 y 19, con 58 segundos. Si ustedes ven, el anterior salió a las 8 y 46. No quiere decir que sean 10 minutos exactos. O sea, es aproximado que cada 10 minutos se vaya extrayendo un bloque. Voy a dar clic aquí, en este bloque, para que miremos y ustedes observen que ya estamos en la segunda reducción. ¿Qué significa? Ustedes pueden ver aquí que hoy, ahí en ese bloque salieron 125 Bitcoin Ball. Quiero que lo vean acá, ¿sí? Este es el libro contable. Ahora, esos Bitcoin Ball, ¿a dónde viajaron? A esta wallet que ustedes están viendo acá. Ahora, ¿qué preguntas serán ustedes? Si esos Bitcoin Ball todavía los tiene esa persona que los recibió ahí. No sabemos quién los recibió, solo sabemos que fue esa wallet. Ahora, si vemos aquí abajo, aquí salieron, de esa transacción salieron 57 Bitcoin Ball para esta wallet que está aquí. Y salieron 76 Bitcoin Ball para esta wallet que está aquí. Entonces, este es el libro contable. Aquí ustedes pueden ver cómo van viajando las transacciones, cómo se van desplazando a través de la red llamada Blockchain. La Blockchain es el libro contable de las criptomonedas. Y hoy, hoy existió esta reducción que estábamos mostrando. 125 Bitcoin Ball cada 10 minutos. O sea, lo que lo que quiero mostrar aquí es que hoy ya existió esta reducción. Se van a minar 125 Bitcoin Ball durante los próximos seis meses. Y en mayo del otro año va a haber otra reducción. Y en noviembre del otro año, otra reducción. Y en mayo del 2022, otra reducción. Y en el 2023 se van a minar 6, perdón, 3,12. 6,25 Bitcoin cada 10 minutos y 6,25 Bitcoin Ball cada 10 minutos. En el 2023 se igualan las dos criptomonedas, tanto Bitcoin como Bitcoin Ball. Ahora, la pregunta que yo creo que aquí alguien se hace es, ¿qué pasa cuando se mine todo? Pues yo les voy a escribir aquí, más o menos en el año 2140 se terminará de minar Bitcoin y Bitcoin Ball. O sea, no, yo creo que esa pregunta no sobra, pero sí, no es digamos que, ¿qué va a pasar cuando se saque el último? Porque yo creo que ninguna de las personas que estamos aquí vamos a estar vivos cuando se mine el último Bitcoin o el último Bitcoin Ball. Entonces, esa es, digamos, la respuesta matemática. Quería mostrarles cómo se va a fabricar el segundo Bitcoin. Ahora, la pregunta que se harán muchos es, ¿cuánto vale un Bitcoin Ball en estos momentos? Voy a aquí actualizar. Aquí ustedes pueden ver el precio también de esta criptomoneda. En estos momentos, un Bitcoin Ball vale 70.75 dólares. Entonces, también lo pueden ver en el CoinMarketCap. Ahora, aquí ustedes pueden ver 70. Aquí está 71 dólares. Subió un poquitico. Un Bitcoin Ball vale 71 dólares en estos momentos. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué tenemos que saber en este proyecto? En este proyecto tenemos que saber dos cosas. que un Bitcoin salió en 10 centavos de dólar y vale 13.700 dólares, ¿sí? Y van a existir 21 millones de monedas. Ahora, y Bitcoin Ball nace en el 2019, en diciembre, sale en 0.72 dólares y en estos momentos está por aquí alrededor de los 71 dólares. Esas son dos cosas que tenemos que saber en este proyecto. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos años? ¿Qué va a pasar en los próximos tres años? Entonces, se van a minar, escúchenlo muy bien, se van a minar en Bitcoin 1.312.500. Y en Bitcoin Ball, 19.687.500 Bitcoin Ball. Yo te hago una pregunta. ¿A cuál le quieres entrar? A Bitcoin, que solo falta por minar, qué sé yo, dos millones y medio de monedas. O a Bitcoin Ball, que en los próximos tres años se van a repartir cerca de 20 millones de monedas de Bitcoin Ball, ¿sí? Entonces, las dos tienen el mismo algoritmo, las dos se fabrican de la misma forma y las dos van a tener el mismo ecosistema porque son del mismo, digámoslo así, son hermanos, por decirlo así, de estas dos criptomonedas. Ahora, ¿qué ha pasado con...? ¿Qué ventajas tiene todo esto? ¿Qué ventajas tiene todo esto? ¿Cuál es el ecosistema que abarca a Bitcoin Ball? Porque es una pregunta muy interesante. Mira, comparemos algo. Bitcoin Ball en estos momentos está en más o menos 12 exchanges. 12 exchanges a nivel mundial. Quiero... ¿Qué es un exchange? Es donde tú puedes intercambiar Bitcoin Ball por Bitcoin, por dólares. O sea, donde tú puedes intercambiar y hacer los intercambios. O sea, tú, en el momento que empiezas a guardar los Bitcoin Ball, lo puedes intercambiar en 12 exchanges. Quiero contarles que a Bitcoin le tardó dos años para entrar al primer exchange. Y Bitcoin Ball en 11 meses ya está en 12 exchanges. ¿Sí? También está en el CoinMarketCap. ¿Sí? Las personas que conocen de criptomonedas también están en Coinbase, en CoinPaprika, en CoinRanking, en CoinStats. Ya... O sea, el ecosistema es muy fuerte. El ecosistema es muy fuerte de lo que es Bitcoin Ball. Ahora, para las personas que conocen de criptomonedas, pues les doy una noticia aquí anticipada. Binance es uno de los exchanges más fuertes del mundo y está interesado en incluir a Bitcoin Ball también en su portafolio de criptomonedas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la moneda entre a Binance? Pues la moneda va a ser esto. La moneda va a subir de precio también porque el mundo va a empezar... ¿Qué va a pasar cuando la moneda entre a Binance y a Binance? ¿Qué va a pasar cuando la moneda entre a Binance y a Binance y a Binance? ¿Qué va a pasar cuando la moneda entre a Binance y a Binance y a Binance y a Binance? ¿Invitados? Un poco de paciencia. A ver si... Yo estoy llamando a ver... Eso digo. Tranquilos. Cosas del directo. Vamos, suponemos que Edwin ha tenido algún problema en su conexión. Cosas que a veces ocurren en los directos. Vamos a ponernos en contacto con él. Si no, no se preocupen que seguiríamos la presentación igualmente. Unos minutos de paciencia, por favor. Vale, ya hablé con él. Ya viene entrando de nuevo Edwin. Tiene información muy valiosa para darnos hoy y ya va a entrar enseguida. Así que nada, vamos a esperar aquí que entre. Pendiente aquí en participantes. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto Edwin. Adelante. Qué bueno. A ver si me suben a... A ver si Miriam está por ahí. Jesús, ¿me puedes subir a Cohoes? Aquí en la... Miriam, déjame ver si... No, tú estás anfitrión. Tú estás anfitrión. Ah, voy, 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 voy. Entonces voy. No sabía que estaba en anfitrión. Aquí está Edwin Camacho. Vale. Acerco anfitrión. Perfecto. Sí. Y también en el otro. Te voy a acercar con anfitrión en el otro. Dale, gracias. Bueno, gracias, gracias Jesús por avisarme. Bueno, terminé. Creo que lo que estábamos, digámoslo así, hablando. ¿Por qué las personas se preguntan, digámoslo así, por qué sale un segundo Bitcoin? Si ya hay uno, pues quiero contarles que de los Bitcoins, del primer Bitcoin, el 60% ya está en manos de bancos y gobiernos. Entonces, eso es importantísimo, que ya los bancos han acaparado, digámoslo así, la mayoría de los Bitcoins. También encontramos de que hay un porcentaje, hay más o menos 4 millones de Bitcoins perdidos. O sea, ¿qué significa eso? Personas que no creyeron en la criptomoneda, estos Bitcoins los perdieron. Personas que perdieron sus claves, sus llaves privadas de las wallets, pues han perdido los Bitcoins. Entonces, ahora, hay una tecnología súper importante que trae Bitcoin Bowl y que la verdad nos motiva, nos llama la atención por lo siguiente. Bitcoin Bowl es la única criptomoneda que sus wallets van a tener tres llaves privadas. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué son esas llaves privadas? Pues mira, la primer llave es para enviar los Bitcoins, que todas la tienen. Esa es una llave pues normal para enviar, pero la segunda llave es para reversar, reversibilidad. ¿Qué significa eso? O sea, si a alguien lo llegan a hackear, si a ti te llegan a hackear los Bitcoin Bowl, tú tienes hasta 24 horas, 24 horas para colocar la segunda llave. Sí, esta segunda llave, eso tú colocas, eso es una llave que tú la tienes almacenada, quizás en un PDF y la tienes guardada. Y con esa llave tú puedes reversar los Bitcoin Bowl a tu wallet. O sea, si tú no autorizaste esa transacción, tú vas a poder implementar esa llave. Ahora, ¿qué tan bueno es eso? Pues ustedes pueden buscar noticias, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, este exchange. Aquí, por ejemplo, hay una noticia que tenía por acá. Exchange sufre un, digamos así, un robo, un hackeo de 5 millones de dólares en criptomonedas. Entonces, ustedes pueden buscar en Google, en Internet, pueden buscar muchas noticias donde los hackers han, digamos así, han, digamos, quitado las criptomonedas, han hackeado, o sea, y pues como esto es un negocio digital, pues también hay que tener todo, digamos así. Entonces, esta llave, pues va a ser muy llamativa, va a ser muy tentadora para los inversionistas, porque ahora sí van a poder, digamos así, proteger sus Bitcoin y de esa forma pueden reversar. Y la tercera llave es para acelerar la transacción. Esta sí sirve para acelerar, o sea, para no esperar 24 horas ni nada. Si yo hago, por ejemplo, un negocio con Jesús Vera, que lo conozco y somos amigos, entonces yo coloco la tercera llave y puedo acelerar la transacción. Ya después de que yo acelere la transacción, ya no puedo colocarla de reversibilidad. Entonces, es una tecnología que va a estar implementada este mes, escúchenlo muy bien, este mes a todas las wallets de Bitcoin Ball, digamos así, que hay instaladas y las que se vayan a instalar. Entonces, esta es la, digamos así, como el plus, uno de los plus que tiene Bitcoin Ball y pues va a permitir que no hayan tantos Bitcoin Ball perdidos también por ahí y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Y bueno, el ecosistema de Bitcoin Ball, pues increíble, un ecosistema que ya ni siquiera Bitcoin lo hizo en tantos años. Y bueno, ahora como para hacer un resumen, quiero que miremos, para hacer un resumen, quiero que miremos, digamos así, comparativamente, para comparar un poquito cómo es Bitcoin y cómo es Bitcoin Ball. Entonces, Bitcoin es descentralizado. ¿Qué significa eso? Que no tiene dueño y no tiene CEO y no tiene alguien que, digamos así, la domine. Yo quiero hablar algo aquí. Hay más de 5.000 criptomonedas en el mundo. Hay más de 5.000 criptomonedas, ¿sí? Y Bitcoin y Bitcoin Ball son las únicas dos criptomonedas que no tienen dueño y no tienen CEO. O sea, son anónimas. O sea, son, cualquier persona la puede minar. Eso es algo muy interesante. Ahora, ¿qué pasa con las dos monedas? Las dos monedas son divisibles. O sea, yo puedo mandar, por ejemplo, 0,1 Bitcoin o 0,15 Bitcoin Ball. O sea, se puede dividir, se pueden mandar fracciones. Las dos monedas son transportables. Podemos enviar dinero de un país a otro. Las dos monedas se pueden convertir a cualquier divisa. Depende de donde tú estés. Los puedes convertir en euros, en dólares, en pesos mexicanos, en pesos argentinos. En dólares, en pesos colombianos. Y se puede convertir. Las dos criptomonedas se pueden convertir a cualquier divisa. Las dos monedas son limitadas. Solo van a existir 21 millones de monedas de cada una. ¿Sí? De cada una van a existir 21 millones de monedas. Y aquí es la tecnología que les estaba hablando. Bitcoin Ball va a tener una llave para reversibilidad y otra llave para acelerar. Eso, la verdad, que me motiva. Me motiva a guardar mi dinero en criptomonedas. Me motiva a guardar mi dinero en Bitcoin Ball. Y bueno, estos son los pilares. Lo que veníamos hablando. Esta propuesta es diferente a todo lo que tú has escuchado. Yo he escuchado miles de proyectos. Todos los días me llaman a invitarme a proyectos diferentes. Que venga, escuche esto. La verdad que he escuchado muchos proyectos. Pero esta propuesta me llamó la atención por esto que voy a hablar aquí en este momento. Mira, el primer pilar es MindBets. MindBets, lo que venía diciendo, está entre las... En estos momentos es la minera más fuerte a nivel mundial. Cuando digo más fuerte, es la que tiene más megawatts de potencia conectada. O sea, en estos momentos es la minera más rentable. Es la más, digamos así, tiene los costos de luz más bajos. Tiene contratos por los próximos 10 años. Y ya tiene más de... Tiene ya más de 4 años trabajando en lo que es el tema de la minería. Entonces, no estamos trabajando con una empresa novata, por decirlo así. Y ese es el pilar fundamental. El segundo pilar fundamental es Mining City. Mining City es la empresa más fuerte en estos momentos en venta de potencia minado. Ahora, ¿por qué venta de potencia minado? Pues entre más potencia, entre más máquinas se instalen a minar la moneda, pues la moneda se hace más fuerte, se hace más segura y también sube de precio. Ahora, el tercer pilar fundamental es Bitcoin Ball, el producto. Porque no es lo mismo llegar a minar Bitcoin o a minar, qué sé yo, otra criptomoneda cuando ya está muy avanzada el producto. Estamos en los inicios de minar una nueva criptomoneda y somos pioneros. Eso quiero que se lo lleven. Entonces, el cuarto pilar es el tiempo. El tiempo es fundamental porque no es lo mismo tú llegar en un proyecto, por ejemplo, aquí, miremoslo. No es lo mismo haber llegado a minar Bitcoin por acá durante todo este tiempo que en llegar a minar Bitcoin por aquí adelante. Entonces, eso es importantísimo. Uno de los factores más importantes de un proyecto es el tiempo en el que tú lo agarras. El tiempo en el que tú le entras. Obviamente, revisando lo que es la empresa, revisando todo lo que he venido hablando. Pero el tiempo es fundamental en un proyecto, cuando tú le llegas. Entonces, eso es uno de los pilares fundamentales. Y el quinto pilar, pues somos nosotros. Hay personas van a decir, ahí nosotros somos los más vulnerables. Somos las personas que creemos o no creemos. Y para hacer este proyecto necesitas algo que se llama creer. Creer. Es importantísimo. Es importantísimo esta parte. Si tú no crees, pues difícilmente vayas a tener éxito en este negocio. Yo les cuento que yo inicié cuando la moneda ni siquiera tenía precio. O sea, no valía nada. No tenía valor, por decirlo así. La moneda no, digamoslo, no estaba en los exchanges. No estaba, no estaba, la moneda no estaba, no se había comenzado a minar. No había comenzado absolutamente nada. O sea, en ese momento, pues era una parte muy difícil, por decirlo así. Por decir que había riesgo. O sea, a mí me gusta hablar de eso. Pero yo creo que a medida que fue saliendo, la moneda salió en el primer exchange. La moneda salió en 0,72. Empezó a entrar al CoinMarketCap. Y empezó el ecosistema a crecer. Pues entendimos de que estábamos parados en una gran oportunidad, ¿no? Entonces, para hacer este negocio necesitas algo muy importante que es creer. O sea, yo creo que las personas que miraron Bitcoin en los primeros años, pues fueron personas que quizás, esto, que quizás no creían. No creían en que el precio iba a llegar a 13 mil dólares. Y pues eso es lo que va a pasar. Ahora, para ir terminando, les voy a hablar de cómo participamos nosotros de este proyecto. Cómo participamos, cómo minamos nosotros la criptomoneda. Entonces, miremoslo aquí. Aquí podemos ver los contratos de minería. Entonces, recuerden que esas máquinas tienen una potencia de minado. Y aquí yo voy a estar hablando de la potencia, lo que nosotros compramos. Entonces, acá hay algo interesante. Mira, un terahash de potencia vale 100 dólares, ¿sí? 100 dólares. Eso vale un terahash de potencia. Entonces, entre más potencia tú conectes, pues más monedas vas a generar diariamente. Los contratos son a 1,100 días. Pero hay una promoción hasta el 6 de noviembre. 6 de noviembre faltan 3 días que la compañía te va a dar, escúchenlo muy bien, 100 días más. Por el aniversario de Bitcoin Ball, 100 días más. En todos los contratos te va a dar 1,200 días. 100 días más de minería. Y también te va a dar un 20% más en potencia de minado. 20%. Escúchenlo muy bien. Si tú compras 3 terahash, la empresa te da 3,6. Si compras 6 terahash, te da 7,2. Si compras 12 terahash, 14,4. Si compras 24 terahash, te das 28,8 terahash. Si compras 42, te dan 50. Si compras 138, pues te dan 165. Esto es increíble. Aquí en este paquete, si tú haces cuentas, te dan el 30% más. 30% más en minería por 1,200 días. Durante 1,200 días, tú vas a estar recibiendo fracciones de la moneda. Ahora, si tú quieres saber más o menos cuánto ganas, cuánto recibes, cuánto vas a minar, Mira, yo te recomiendo que entres a esta página, miningapp.me Y en esta página te va a decir, por ejemplo, aquí nos va a dar los datos. Por ejemplo, el precio de la moneda lo podemos ver aquí. Podemos ver la potencia, digamos así, aquí arriba donde dice hashrate, es la potencia global. Dice 14.20. En estos momentos, Bitcoin Ball es la segunda criptomoneda más fuerte del mundo en cuanto a potencia de minado. Y eso la hace la segunda criptomoneda más fuerte en potencia de minado. Que son 14 exajadas de potencia. Son 1,400 millones de dólares en máquinas conectadas minando la moneda. Eso hemos logrado este año con miles y miles de personas. Y vuelvo y lo repito, entre más máquinas se conecten, el hashrate aumenta y la moneda se hace más fuerte y su valor empieza a aumentar. Entonces, aquí abajo donde dice calcula tu poder de minado, aquí es para tener un aproximado. Tú puedes colocar aquí en dólares. Tú puedes poner hashrate cuánto, en hashrate cuánto, en dólares cuánto o en los planes. Entonces, si tú quieres ver cuánto puede estar generando, por ejemplo, un paquete platino. Miremoslo aquí. Paquete platino. Si ustedes pueden ver en dólares y en Bitcoin Ball. A mí no me gusta ver en dólares, te lo digo así. Porque ahí dice, por ejemplo, en un mes, un paquete de esos me puede estar dando 5,38 monedas. Entonces, si yo digo, en un mes voy a tener 5,38 monedas, pues agarremos una calculadora. 5,38, perdón. 5,38. Esto no es tan lineal. 5,38 por, qué sé yo, 1,200 días. Digamos que 40 meses. Esto me da 215 monedas. 215 monedas. Ahora, 215 monedas, tú decides cuándo y en qué momento las vendes. Para que te hagas una idea, la minería es algo así como lo que vamos a ver aquí. Si la minería se va a ir reduciendo en el tiempo, cada día va a ser más difícil tener un Bitcoin Ball porque se hace cada día más escaso. Y la moneda va a ir haciendo esto. Tú decides en qué momento vendes. La empresa no te va a decir cuándo tú tienes que vender ni nada. La empresa te genera las fracciones dependiendo de la potencia que tú tengas conectada y tú decides cuándo vendes. Entonces, así como Bitcoin hizo, por ejemplo, estos movimientos que ustedes ven aquí, así se va comportando, así se va comportando esto. Tú vas decidiendo en qué momento vender, ¿sí? Entonces, muchas personas dirán, ah, pero es que con 12,600 dólares, yo lo divido en 70, 71 dólares. Entonces, me alcanza para comprar 177 monedas de una vez. Si tú, o sea, yo te digo algo, tú puedes ir al exchange y comprar monedas. No es malo, pero si no hay máquinas conectadas, o sea, si aquí no se están conectando, qué sé yo, si no se están, déjame ver, por acá. O sea, si no hay esto que estoy mostrando acá, o sea, si la red de minería no aumenta, pues la moneda no va a subir de precio. Entonces, ¿tú qué prefieres, tú qué prefieres, tener, tener, qué sé yo, por aquí, 177 monedas que valgan, qué sé yo, 20 dólares? ¿O quieres tener 215 monedas que valgan 500 dólares o que valgan 1,000 dólares? Eso es lo que yo quiero que tú, en este momento, pienses. Ahora, si miramos aquí, la moneda va siendo más o menos esto que está viendo acá. Ahora, tú decides en qué momento vendes. Tú vas minando durante 1,200 días y tú decides cuándo vendes. Es decir, cuando esté en 50, bueno, en 50 ya no puedes vender porque está en 70, y o vendes cuando esté en 100, o cuando esté en 300, o cuando esté en 1,000, o cuando esté en 4,000. Entonces, tú decides en qué momento vendes, ¿sí? Entonces, ahí tú puedes seguir mirando, puedes seguir revisando aquí, por ejemplo, la página que les mostré, y tú puedes decir, bueno, yo quiero invertir, qué sé yo, 1,000 dólares. Voy a ponerlo aquí en dólares, y coloco aquí 1,000 dólares, y más o menos voy a tener un cálculo de cuánto me va a generar al mes, o lo puedo ver en planes o en potencia minado. Hash rate sería, un paquete de 300 dólares serían 3 terahash, un paquete de 600 dólares serían 6 terahash, un paquete de 1,212 terahash. Pues, déjeme decirle que ahí tú miras con cuánto le quieres entrar. Entonces, este proyecto llevamos 11 meses recibiendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, recibiendo criptomonedas, y ahí tú vas decidiendo cómo le quieres entrar. Yo quiero contarles a manera de testimonio. Al principio yo lo dije, al principio yo lo dije, bueno, ya casi 200 personas aquí conectadas, felicitaciones. Entonces, y bueno, al principio lo dije, yo, este proyecto me sirvió a mí para hacer muchos sueños realidad. O sea, la verdad que la vida de mi familia cambió, esto nos ha dado para poder solventar. Yo arranqué con una máquina pequeña, pero no me quedé ahí, empecé a instalar máquinas, empecé a vender máquinas también. Así que si tú quieres crear un proyecto desde tu casa, la persona que te invitó también te puede explicar cuánto ganas por vender una máquina o por vender un contrato de minería. Entonces, yo arranqué con una máquina pequeña, a los pocos tiempos empecé a conectar más máquinas, empecé a vender contratos, empecé a minar, y pues en estos momentos tengo más de 250 mil dólares en máquinas conectadas. O sea, ustedes se preguntarán, si nosotros vemos aquí, por ejemplo, permítame compartir aquí pantalla. Si vemos, por ejemplo, si yo coloco, por ejemplo, aquí Hash Rate, yo creo que tengo unos 2.400, unos 2.400 TeraHash de potencia, que eso es más o menos como 240 mil dólares en potencia minado, pues ustedes ven, esas máquinas que yo tengo conectadas me están generando a mí casi 100 dólares, 100 Bitcoin Vol al mes, al mes, durante tres años. Yo decido cuándo los vendo, si cuando estén 100, en 200 o en 500 o en 1.000 o en 2.000 o en 4.000. O sea, realmente hay una máquina de hacer dinero acá. Así que, si te llamó la atención este proyecto, pues yo te digo algo. Hazte estas cuatro preguntas, ¿sí? Antes, antes que todo, pregúntate cuántos Bitcoin Vol quieres tener, cuántos Bitcoin Vol quieres tener, ¿sí? ¿Cuánto quieres tener de capital? ¿Cuántos Bitcoin Vol quieres tener? ¿Cuál es tu cifra para vivir al mes? ¿Sí? ¿Cuál es tu cifra para libertad financiera? ¿Sí? Hazte estas cuatro preguntas, llama a la persona que te invitó y dile cómo hace, qué quieres iniciar, cuál es el plan, con cuánto quieres iniciar, cuál es la estrategia. Tenemos una universidad, tenemos un ecosistema increíble, tenemos entrenamientos. O sea, si tú no sabes cómo hacer este proyecto, tenemos capacitación todos los días, todos los días para poder hacer este negocio, para poder realizarlo. Así que no hay una excusa. Ah, que es que no conozco gente. Tenemos la forma de cómo tener en tu lista 500 a 5.000 personas en un minuto. Así que no hay ninguna excusa. O sea, simplemente, hazte estas cuatro preguntas, ¿sí? Fija lo que hablamos al principio, cuál es tu por qué, cuál es la razón por la cual tú haces este proyecto y comienza. Y yo quiero ir terminando con esta frase. Mira, un barco está más seguro en el puerto, pero no es para eso, para lo que se construyeron los barcos. Así que puede que tú estés cómodo con tu salario, puede que tú estés cómodo con tus ingresos, pero quizás para eso no fuiste llamado a este mundo. Así que hay que salir de ese puerto, hay que salir de esa zona de confort. Si te llamó la atención esta charla, contacta rápidamente a la persona que te invitó y dile cómo haces para poder participar, para poder minar, para poder capacitarte. Porque, como decía alguien, no es el dinero que ganas, sino la persona que te conviertes al ganar ese dinero. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a las 200 personas que se conectaron el día de hoy. Y bueno, no sé quién está por aquí. Y para mí fue un honor, un placer, un privilegio haber compartido con ustedes. Y hoy a las 8 y media tenemos otra gran presentación con Betsy Tsubas Navas, una gran líder, tremenda persona, que nos va a dar una información muy similar. Así que, la verdad, me siento orgulloso, feliz de estar compartiendo aquí Sala con uno de los pocos majors de la compañía, una de las personas que, la verdad, tiene un ingenio para crear, para vender el proyecto. Y la verdad que es una de las personas más carismáticas que tenemos en el equipo. Y ustedes se imaginan qué es un major, pues una persona que ha facturado más de 18 millones de dólares en esta compañía. O sea, que ha generado, la verdad, un monstruo de empresa desde esa oficina. Siempre lo hemos visto desde esa oficina, con esa meta que tiene ahí atrás, de 100.000 Bitcoin Ball. Y pues nada, yo quiero que sea él, el señor Jesús Vera, quien cierre esta tarde esta presentación. Gracias, Jesús. Gracias a ti, Edwin. Aquí estoy con el micrófono, parezco a un cantante de rock. Yo estoy muy orgulloso y he aprendido mucho de ti. Te debemos mucho eso que has creado y cuando tú presentas, pues siempre aprendo bastante. Está Miriam, está Jordi Cornella. Jordi Cornella estaba sentado al lado de mí cuando conocimos este proyecto, cuando conocimos a Yali y todo. Fuimos a cenar juntos. Salvador, mi hermano Pedrucho, también estaba ahí. Y solamente le digo a la gente que está aquí por primera vez que tenga preguntas, que yo me acuerdo que Jordi preguntaba mucho. Preguntaba mucho en aquella reunión y preguntaba y preguntaba. Y hoy está aquí en la empresa con grandes resultados. Y toda la gente, yo sé que a lo mejor no entiendes mucho, pero las preguntas, todos tenemos preguntas, pero la cuestión es, Mining City es una empresa que está cumpliendo, que va a cumplir. Lo que viene ahora es impresionante, es impresionante. Y si tú comienzas a recibir Bitcoin Ball ahora, tu vida entera va a cambiar. La de tus hijos, la de tus nietos y la de los nietos de tus nietos. Lo que Edwin explicó es totalmente claro. Tenemos muchos sitios donde aprender más. Si no entiendes mucho, ahora a las ocho y media hora de Colombia, tenemos a Betsy. Y tenemos un plan de entrenamiento completo para que las personas que quieran comiencen. El negocio más grande de tu vida es recibir y acumular Bitcoin Ball ahora. Es mi consejo desde lo más profundo de mi corazón. Así que Miriam, Jordi, no sé si tienen alguna palabra. Adelante. Bueno, no mucho que decir. Ya creo que lo han dicho todo. Perdón, Jordi. Adelante. Estoy por aquí en tu querida Cartagena. Nada, quería solo, después te llamo Miriam por lo de Cartagena. Solo quería reforzar las palabras de Jesús. Jesús, sí, sí. Conocimos el proyecto juntos. En un hotel de Barcelona. Y en una, yo lo digo, en un año, en un año la vida me ha cambiado completamente. Completamente mi estilo de vida y el estilo de vida que yo puedo dar incluso a mi familia ha cambiado de la noche al día. De la noche al día. Por tanto, aunque tengas preguntas, yo como dice Jesús Vera, las tenía, pero yo me puse en acción también. Por tanto, aunque tengas preguntas, llama a la persona que te ha envistado, él junto con las personas que están ayudando, él seguramente te podrán responder todas las preguntas que tú tengas. Pero haz como hice yo, una vez te respondan las preguntas, pasa a la acción, pasa a la acción. Así es, Jordi. Bueno, yo agregar, nada que agregar, hacer una presentación como siempre, como todas las de Edwin, excelente. Darles otra vez las gracias, Edwin, por siempre esta disposición, por aportar tanto valor para quienes no saben, quienes conocen nuestra aplicación de Mining Act, la calculadora que nos permite hacer incluso conversiones y ver también cuánto puede aproximadamente producir cualquier plan en el día. Bueno, Edwin fue esa persona, ese ingenio que creó la primera y de ahí se basó la APP. Así que, Edwin, muchísimas gracias por todo ese aporte que siempre haces día a día. Gracias por ser ese ejemplo, gracias por ser ese ejemplo en especial para tu familia, para tus hijas, para tu esposa y como bien decía Jordi, a todos ustedes les quiero decir, todas las personas que estamos acá, o sea, de verdad, durante todo este año nos ha cambiado muchísimo y muchísimo la vida, mucho. Y esto es apenas el comienzo de todo lo que está por venir y de todo lo bueno que se viene. Lo único que yo les puedo decir es todo comienza con un simple acto de fe y todo comienza con una bonita ilusión, pero seguido de una decisión y esa decisión puede ser determinante para tu vida. Así que te invito a que tomes una decisión, sea un muy buen sí o así sea un tal vez quieras dejarlo pasar, pero de seguro que este día no lo vas a olvidar si estás acá por primera vez escuchando esto. Así que apunta este día, ojalá sea un sí, ojalá te llegue al corazón como nos llegó a nosotros y ojalá tú te puedas sumar a todas estas historias de éxito, a todas estas historias de vidas cambiándose y transformándose alrededor del mundo. Así que ya lo dijeron, nos esperamos esta noche 8 y 30 de Colombia, 7 y 30 de México, 2 y 30 de España, 2 y 30 de la mañana con nuestra queridísima Bexy Suasmava. Así que saludos a todos, bendiciones, muchas gracias Edwin y a todos nuestros co-hosts un fuerte abrazo. Desde la murallada. ¡Wow! Felicidades, gracias, gracias. Disfruta mucho ese viaje, ¿oíste? Te mando un abrazo. ¡Que chao! No, 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 no Gracias por ver el video.